Hola, bienvenido a OXE de Colombia, ¿cómo vas? Bien, todo está bien, gracias. ¿Estás listo? ¿Tres o cuatro días más para esta gran pelea contra Oscar Negrete? Sí, tres más días, no puedo esperar para volver al reino. ¿Estás buscando ese knockout, en verdad? Si se pasa, se pasa. Me siento más fuerte en este campamento, y me siento que no puedo quitarlo esta vez. ¿Qué hiciste diferente en este campamento? Nada diferente, ¿sabes? Siempre entreno duro, siempre dedicado, así que siempre estoy listo para ir. ¿Qué piensas cuando suena el campanazo este sábado? ¿Qué va a pasar en ese cuadril? Un guerra. Un guerra, un montón de pincelos y un knockout. ¿Qué round? ¿Quieres un knockout negrete? Quizás siete o ocho. ¿Quieres algo para Bolsa de Colombia, a la gente de Bolsa de Colombia que está esperando este sábado de este gran combate en Tenex? No pierdes la pelea, a todos en Colombia, tune in, es va a ser una gran pelea. Gracias. Gracias. Gracias, Josa.